Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leti Martínez. Ahora vamos a continuar con lo que nos hace falta que es el sombrero, la falda de su vestido y los zapatitos. Entonces vamos a pasar a poner pintura y les dejo en la parte de abajo, en la descripción del video, la lista de colores que necesitamos. Empezaremos por el sombrero, por esta área, pongo pintura y regreso con ustedes, enseguida nos vemos. Pongo el color y regreso nuevamente con ustedes. Ya tenemos nuestra base puesta y vamos a empezar a dar sombra en esta área donde queda nuestro sombrero a fondo de lo que es su cara y su cabecita de nuestra niña. Aquí y todo alrededor de lo que nos queda por encima del sombrero. y vamos a jalar un poco y nuevamente todo alrededor, todo alrededor. Recuerden, por ejemplo en este caso, si nosotros tenemos una pieza que va a llevar mucho blanco en orillas, como aquí por ejemplo que lleva blanco y que queremos una sombra o queremos denotar ese blanco, que sería por ejemplo aquí que va a llevar blanco, podemos poner un fondo blanco muy pegadito a nuestro diseño para resaltar ese blanco. Y vamos a jalarlo un poco hacia afuera de nuestro sombrero, de nuestro sombrero, igual que aquí, y todo alrededor de la cabeza. un poco de blanco para dar luz a nuestro sombrero que vendría siendo aquí y jalamos. Y nuevamente todo esto y jalamos. aquí y jalamos hacia adentro y vamos a dar luz en todo esto y a jalar hacia adentro. Nuestra niña está como muy a la temporada, muy primaveral. Y vamos a ponerle unos detallitos al sombrero de nuestra niña. Esto que hice aquí lo van a hacer todo alrededor. Lo que quiero hacer, y se los voy a mostrar aquí, que ya lo trabajamos, ponerle pequeñas florecitas. Yo voy a usar un pincel que es este. No es un delineador, pero termina en punta. Este pincel es de la marca Premium Painting del número 2. Entonces, humedezco, seco, tomo pintura y lo que voy a hacer son como unas gotitas. Entonces, oprimo al centro y suelto. Voy a hacer como unos botoncitos. Y vuelvo a hacer lo mismo de aquí hacia acá. Y de aquí hacia acá. Y puedo... Y nuevamente de aquí hacia acá. Y nuevamente entonces de aquí y hacia acá. Y nuevamente en cada botoncito que estamos haciendo. Y nuevamente en cada botoncito. Para decorarle todo su sombrero. Ahora, si les parece que necesita más aquí, bueno, pues hacen una para acá y hacen otra para acá. Y aquí nuevamente y hacia acá. Y así. 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 Vamos a hacer los zapatos. Y los vamos a hacer en color berenjena. Pongo mi pintura. Pongo mi pintura. en toda esta área ya que tengo la base voy a tomar el color blanco y vamos a poner blanco aquí que es el área que queda por encima del otro zapato entonces vamos a marcar vamos a generar volumen y jalamos un poco hacia acá vamos a poner también todo aquí alrededor y todo aquí limpio mi pincel y voy a cepillar voy a difuminar no cepillar difuminar un poco y todo aquí alrededor vamos a poner también aquí porque esto nos queda por encima de el otro calzado y vamos a jalar un poco hacia acá y jalamos la luz hacia acá y todo aquí también quito excedente y vamos a difuminar un poco y vamos a poner aquí un poco de luz y alrededor y alrededor de mi luz voy a difuminar para generar un reflejo vamos a aplicar entonces pintura vamos a usar el rosa bebé para manejar la luz ya la tenemos ahí y ahora vamos a usar el color fuchsia porque como les dije vamos a hacer una tuna rojiza y ahora vamos a usar el rosa bebé y ahora vamos a hacer esto y voy a tirar Quiero que entren hasta el rosa para que difuminemos bien un color y otro, se mezcle perfectamente y nos vamos a ir hacia orilla. Y ya nada más voy rellenando todo lo que me falta aquí. Vamos a tomar nuevamente el color berenjena. Para dar sombra aquí bajo el bracito. Toda esta área, vamos a generar sombra y la vamos a jalar un poco hacia abajo. Aquí alrededor de la cintura y vamos a bajar hacia acá. Vamos a darle esta sombra aquí alrededor. Para generar la redondez de la tuna y vamos a jalar un poco hacia el centro. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y subir un poco. Nuevamente. Vamos a bajar. Vamos a bajar otro poco de blanco. bajar. Lo más. Y lo más. Vamos a bajar. Aquí. Vamos a bajar. Vamos a iluminar un poco aquí. Vamos a iluminar un poco. Para darle mejor forma. Muy bien, así es como nos queda. Ahora solo nos queda hacer las espinitas de nuestra tuna. Voy a usar el color paja. Y aquí las tenemos, jalamos hacia un lado, hacia el otro. Y aquí las tenemos. Y les vamos a poner una B alrededor con el color berenjena que es de donde salen las espinitas. Recuerden que aquí siempre tienen como una salidita. Entonces les ponemos una como ve en todas. Finalmente así es como nos queda la niña tuna. Pues a mí me ha encantado. Prácticamente casi todo lo que he pintado lo he ido regalando. Pero esta niña me encanta. Entonces se me va a quedar definitivamente. Y pues esta es mía. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos. Damos por concluido nuestro proyecto. Entonces hasta aquí nos quedamos. No olviden por favor regalarme un dedito arriba. Ahora inscríbanse a mi canal. Inviten a sus amigos a que se inscriban a mi canal. Déjenme comentarios. Y es todo. Espero ver lo realizado en algún momento que ustedes lo lleven a cabo. Nos vemos pronto. Que estén bien. Dios me los bendiga. Y les dejo muchos besitos. Bye. Y les dejo muchos besitos.